Cerca de 1.500 niños y adolescentes llegaron hasta el atrio del Templo de San Francisco en La Paz para disfrutar de la actividad denominada Acción por la Dignidad del Niño y Niña Trabajador. Allí autoridades, artistas y presentadores de televisión lustraron los zapatos de los pequeños trabajadores. La iniciativa, que se realiza hace 18 años cada jueves santo por iniciativa de la ONG Católica Fundación Arcoiris, emula el lavatorio de pies de Jesús a sus discípulos, según el sacerdote alemán José Noinhofer. Él era el señor, la autoridad, él se inclinó, se hizo pequeño, vio la realidad de este abajo, la realidad del pobre, del enfermo, del trabajador. Y eso quisiéramos, por un lado, reconocer y dignificar el trabajo de nuestros niños. Un total de 45 niños del proyecto fueron elegidos para el acto central, en el que participaron personalidades como la ministra de Culturas de Bolivia, Vilma Alanoca, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, el arzobispo de la ciudad, Edmundo Abasto Flor, y el rector de la Universidad Estatal Paseña, UMSA, Waldo Albarracín. Quisiéramos decir que los grandes, las autoridades, utilicen su autoridad para servir, no para explotar, para humillar, sino para realmente ayudar a los pequeños, porque ellos lo merecen y ellos son dignos de toda nuestra ayuda. La iniciativa también sirvió para reflexionar sobre el trabajo infantil en Bolivia, que para muchos menores es una necesidad, por las carencias económicas en sus familias, según el alcalde de la ciudad. Que ellos puedan dedicarse a lo que les corresponde a su edad, a jugar, a estudiar, y ojalá ese sea un compromiso permanente de todos para que algún día nuestros niños puedan dejar de tener que ganarse el sustento, sujetos a tantos peligros, a tantos riesgos en la calle. La Fundación Arcoiris trabaja con miles de niños, adolescentes y jóvenes en distintos proyectos de inclusión. Sí, sí.